El Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia acoge una jornada sobre un tema muy especial. Una mesa redonda organizada por el CECOBA, gracias a la vicepresidenta del mismo, Maribel Castelló, que organiza esta jornada para hablar de los ciudadanos de la leche materna y del código que se aprobó en 1981 por la OMS para saber si los profesionales están informados, saben de qué viene ese código, a qué obliga éticamente a los profesionales y esa es la idea de esta jornada. En esta reunión se analizará si se cumplen las normas del Código Deontológico de 1981 que fue regulado en España en 2008. Se decidió poner unas normas para esa comercialización de los ciudadanos de la leche materna, como son todas las leches artificiales, regularlo de una forma que fuera un marketing y una comercialización justa y segura que no afectara a la salud de los niños, familias y sociedad. Existe mucha desinformación acerca de este tema, pero lo más importante para poder llegar a las madres de los recién nacidos es que los profesionales sí que estén concienciados acerca de este código. Hoy se trata de ver si los profesionales sanitarios cumplimos con el código de comercialización de sucedáneos de leche materna. Y bueno, pues yo voy a hablar desde mi experiencia como pediatra inicialmente y luego como jefa de pediatría también en la actualidad, un poco de cuál es esa relación, si lo cumplimos, si no, un poco ver toda la trayectoria que hemos tenido detrás. Este código no solo se refiere a la leche, sino a los biberones, tetinas y todo tipo de accesorios que precisamente se venden en una farmacia. Los profesionales que atienden a las mamás tienen una opinión conjunta al respecto. No tienen formación. De hecho, muchas vienen sin ni siquiera el pediatra haberles mandado la fórmula. Es decir, vienen porque piensan que su hijo está pasando hambre y la única manera de hacerle callar piensan que va a ser dándoles un biberón. Y entonces ahí es donde viene el trabajo del farmacéutico, que desgraciadamente no tenemos ninguna formación, a no ser que nosotros queramos formarnos en ello para explicarle a estas madres de, oye, no, esto no es así. Tu hijo seguramente no esté pasando hambre, le esté pasando otra cosa. En lo que sí coinciden las mamás es que ahora hay más información que antes. Sin embargo, aún queda mucho por trabajar. Información que se nos da a las mamás que damos a luz, qué pasos a seguir, sobre todo el apoyo, en mi caso de mi matrona y de los talleres de lactancia que proporciona mamanta. Toda formación en cuanto a la nutrición de un bebé es primordial ya que los primeros meses de vida serán determinantes para su futuro.